No os perderéis este capítulo de Crónica Negra, esta historia, que hoy no será una, en este capítulo son dos, y son dos historias de dos asesinos, dos asesinos muy distintos entre sí, las circunstancias y la escena del crimen no se parecen en nada, ni una a otra, incluso no se parecen en nada a muchas escenas del crimen que ocurren normalmente, habitualmente. No os perdáis las dos historias, escuchad bien los detalles, porque son sobrecogedoras, son impactantes, y hoy podéis escuchar en Crónica Negra la historia del piloto que seguramente recordaréis de German Wings, que estrelló un avión, y la historia de un futbolista brasileño que fue condenado por el asesinato. No mató él a su ex amante, pero sí que fue el ideólogo de esta muerte. Pero no os contaré más detalles, escuchad por vosotros mismos, Crónica Negra hace de emprendedores, espero que os guste, y después seguiré con mis opiniones, mis comentarios, sobre estos dos asesinos, un tanto distintos, que hicieron cosas un tanto... La Crónica Negra Elisa Silva Samudio había logrado su sueño de ser amante de uno de los futbolistas más famosos de Brasil, Bruno Fernández. Al principio, las relaciones esporádicas fueron un cuento de hadas, hasta que quedó embarazada, convirtiéndose en un estorbo para el deportista que tenía pareja. Bruno decidió poner en marcha un plan espantoso. Poner a la chica en manos de Nenén, un ex policía reconvertido, el asesino a sueldo. A cambio de casi dos millones de dólares, Nenén se ofreció a matarla. El mercenario ató a Elisa a una silla, y le propinó una brutal paliza que la dejó moribunda. Después, la estraculó sin piedad. La siniestra escena no termina ahí. Nenén, para deshacerse del cadáver, lo descuartizó primero, para después separar la carne de los huesos. La carne fue devorada con ansiedad por unos enormes perros que guardaban, impacientes, en una jaula. Y los huesos fueron enterrados y cubiertos de cemento. Esta noche abriremos, además, expedientes como el del piloto Andreas Lubitsch. En marzo de 2015, estrelló el avión que pilotaba en los Alpes franceses. Matándose y matando a 150 personas. Si en su momento abordamos, los expedientes de varios artistas, cuyo nexo era que se convirtieron en asesinos. Esta noche vamos a bucear por los perfiles de dos personajes que también se mancharon las manos de sangre. Los dos profesionales reputados. José Manuel Frías, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Podríamos comenzar por el expediente más cercano en el tiempo. Un expediente que todos recordarán porque terminó con un avión estrellado en los Alpes franceses el 24 de marzo de 2015 y donde murieron 150 personas. Thomas Winkelmann, gerente de German Wings. Fue a las 10 horas 53 minutos desde una altura aproximadamente de 6.000 pies cuando cayó. El avión impactó en el suelo. El avión llevaba en ese momento 144 pasajeros y 6 miembros de la tripulación. Como siempre hacemos, buceemos en primer lugar en detalles de la juventud de este piloto, de Andreas Lubitsch. Por ejemplo, sabemos que nació en 1987 en el municipio de Montabaur, en Alemania. Aunque su padre era ingeniero y su madre organista de una iglesia, pues Andreas sintió la vocación por pilotar aviones porque sus padres, fíjate que curioso, solían veranear en el camping de un aeródromo y aquel muchacho creció viendo volar aviones. Dicen que a veces se quedaba extasiado mirando al cielo viendo pasar los aviones. Es curioso, llamativo, que este aeródromo del camping del que me hablas además formó parte de su formación posterior, creo recordar. Se encuentra en los Alpes, el lugar en el que años después cometería este horrible crimen. Efectivamente, de hecho, ese enclave concreto es un punto de paso en las rutas de formación, así que con toda seguridad lo sobrevoló varias veces antes de la tragedia. Hay notices en la juventud de Andreas que delataran una conducta extraña, algo que explicara lo que pasaría después. Sí, Andreas tuvo siempre problemas de conducta. Cuando abandonó la casa de sus padres y se instaló en un piso en Gasseldorf, empezó a sufrir tendencia al suicidio, pero hasta el punto de que fue necesario que siguiera diferentes terapias psicológicas. Y con este estado depresivo él empieza a estudiar aviación. Porque nadie se dio cuenta. Andreas comienza la preparación en 2008, hablamos de la escuela de vuelo de Lufthansa en Bremen. Incluso pocos meses después hizo una pausa porque volvió a caer en la depresión y de nuevo sintió ese deseo de morir. Pero claro, de esto no se enteraron sus profesores. De hecho, él supera todos los exámenes y es admitido como piloto en 2013 por la compañía Herman Wings entre que ocultaba bien sus problemas mentales y que además no tenía ningún tipo de antecedente penal, no tuvo problema para convertirse en un piloto profesional de aviación. En el momento de la tragedia, Andreas Lubitsch tenía más de 600 horas de vuelo a sus espaldas. El director ejecutivo de Lufthansa, Kasten Spor, dijo tras los sucesos que Andrea no presentaba señales que le impidieran pilotar, que era 100% apto. al igual que todos sus amigos y familiares que siempre lo consideraron un chico amable y educado. Quienes lo vieron al mando de un avión percibían seguridad. Era aparentemente un tipo normal, un tipo aficionado a la música, aficionado al deporte. José Manuel, Andreas termina la última prueba en enero de 2015, apenas dos meses y medio antes de la tragedia. Sí, para ese entonces había superado esas dos pruebas en 2008 y en 2010. Hay que decir que todas de una manera correcta y efectivamente en 2015 pasó esa última prueba que era la que lo convertiría en piloto profesional. Es suficiente para que cualquier persona en su lugar se sintiera muy feliz, ¿no? Sí, pero él no lo estaba del todo. Él seguía depresivo, seguía pensando a veces en el suicidio. Digamos que estaba incubando un dolor que tenía que estallar en cualquier momento. José, ¿tenía pareja en aquel entonces? Había comenzado una relación unos meses atrás con una azafata de la misma línea aérea. Hablamos de María, de una chica de 26 años y ella conocía los tratamientos psicológicos que seguía Andreas, pero claro, guardaba el secreto de cara a la compañía. ¿Y cómo lo describe ella? María cuenta que a priori era un hombre cariñoso, pero que al final terminó la relación con él porque cuando se ponía nervioso parece que afloraba en él una actitud un tanto agresiva y eso llegó a darle miedo. Una de las frases que le dijo Andreas a María y que se le quedó completamente grabada es aquella de un día haré algo que cambiará todo el sistema y entonces todos conocerán mi nombre y lo recordarán. Andreas no supo disfrutar de lo que le rodeaba. Era un hombre con un buen trabajo y un buen sueldo con dos coches de lujo y un gran apartamento en uno de los mejores barrios de Düsseldorf y una nueva novia con la que vivía y con la que tenía pensado casarse un año después y soñaba con llegar a convertirse en capitán pero en su interior su mundo se desmoronaba. José Manuel ¿se sabe a qué se debían esas recaídas en su estado de ánimo? Al parecer uno de los mayores de las mayores preocupaciones de Andreas de los problemas que pasaban por su cabeza era precisamente su deseo de convertirse en comandante. Él sabía que eso sería imposible si se mantenían sus problemas psicológicos y el caso es que esos problemas iban a más. Por eso sentía que su vida se estaba viniendo abajo. Además en junio tenía que renovar su permiso de piloto y tenía miedo de que descubrieran ese estado depresivo. Porque se puede decir que Andreas no estaba capacitado para pilotar el día del trágico suceso. Evidentemente no ni por su estado psicológico ni por la ira que empieza a gestar por aquellos días al intuir que tal vez podía ser despedido porque se acercaba una reducción de plantilla. Luego supo que en días anteriores a que el vuelo había estado buscando en internet información sobre mecanismos de seguridad de las puertas de las cabinas de los aviones. Curioso. Hay premeditación en esto. Totalmente. Andreas sabía que aquel sería su último vuelo y además el de los pasajeros del avión que pilotaba. El 24 de marzo de 2015 se convirtió en copiloto del vuelo de la German Wind entre Barcelona y Dasseldorf junto al capitán Patrick Sonderheimer y era un vuelo con 144 pasajeros y 6 miembros de la tripulación. El vuelo despegó de Prata a las 10 y 1 minuto de la mañana. Cuando el capitán le dijo a Andreas que fuera programando el aterrizaje en Dusseldorf él le contestó con un lacónico vamos a ver a las 10 y 29 el capitán necesitó ir al baño y dejó a Lubits a cargo de la cabina. Nunca más volvería a entrar porque en ese momento Andreas Lubits aseguró la puerta desde el interior y comenzó a descender levemente el avión. Robin Brees fiscal de Marsella accionó el botón para hacer que el avión perdiera altitud por una razón que hoy desconocemos pero que podemos interpretar como una voluntad de destruir el avión. José Manuel supongo que a partir de ahí cuando el comandante del avión no puede entrar cuando él le impide entrar a la cabina cuando empieza a descender el avión sin razón aparente la situación se haría cada vez más tensa. Efectivamente hay que decir que Patrick regresa del baño y en ese momento se da cuenta efectivamente de que la cabina está cerrada y por más que golpea en la puerta Andreas no responde. De hecho la caja negra registraría el grito del capitán exclamando por el amor de Dios abre la puerta mientras intentaba inútilmente echarla abajo de una patada algo por cierto imposible. Además de eso en la grabación se escucha la señal de alarma de pérdida de altura y las voces de los controladores aéreos franceses que estaban intentando contactar para ver qué estaba ocurriendo. Supongo que con toda esa movida en el avión el pasaje ya era consciente de que algo estaba pasando. Claro, date cuenta que el capitán Patrick estaba intentando abrir la puerta de la cabina ya no solamente a patadas sino también con un hacha a la vez que estaba gritando de nuevo abre esa maldita puerta. La caja negra siguió grabando la respiración tranquila de Andreas mientras el avión seguía perdiendo altura hasta que a las 10 y 53 el aparato tocó la montaña con el ala derecha. Escuchamos de nuevo a Robin Briss. Se escuchan varias llamadas del comandante a bordo pidiendo el acceso a la cabina de pilotaje pero ninguna respuesta del copiloto. Al mismo tiempo se escucha también una respiración humana dentro de la cabina que se va a extender hasta el impacto final. Los gritos de los pasajeros sonaron aterradores en ese momento y aquellos son los últimos sonidos que quedarían registrados en esa caja negra. El avión se estrelló en los Alpes franceses murieron todos sus ocupantes que eran 144 pasajeros y 6 miembros de la tripulación. A partir de ese momento la policía registró la casa de Andreas y confiscó su ordenador personal. No había nada que hiciera pensar en un acto terrorista. todo estaba relacionado con sus problemas mentales y con el miedo a perder su trabajo. Cuando uno profundiza en una historia tan dramática como la que acabamos de conocer en la que un profesional que tiene en sus manos la vida de muchas personas puede llegar a extremos como este y uno se hace preguntas por ejemplo ¿cuál es el protocolo a la hora de poner a un piloto ante los mandos de un avión? Esta noche queremos resolver algunas dudas que podrían servir para tranquilizar a los usuarios en torno al ámbito de la seguridad aérea. Nos acompaña Agustín Guzmán el ex piloto experto en seguridad aérea y jefe adjunto del departamento técnico de CEPLA que es el sindicato español de pilotos de líneas aéreas además Agustín es perito e investigador de accidentes aéreos señor Guzmán muy buenas noches y bienvenido a COPE Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches Oiga, ¿podemos apuntar ante todo que casos como el de Andreas Lubitsch por suerte se dan en pocas ocasiones ¿verdad? Se dan en muy pocas ocasiones de hecho tenemos constancia de que ha ocurrido antes en la aviación incluso unos un año y medio antes ocurrió lo que pasa es que ocurrió en el sur de África un caso muy muy parecido en este caso en vez del primer oficial fue el el comandante el que estrelló de manera deliberada el avión y bueno en esos momentos no se entendió que había que hacer nada aunque nosotros siempre decíamos que teníamos que mirar por la salud mental de los pilotos y bueno cuando ocurre en Europa en un trayecto entre dos países europeos una aerolínea alemana pues bueno ya parece que por lo menos a nivel europeo se empezaron a tomar cartas en el asunto De eso hablaremos ahora Oiga, ¿aquí en España qué tipo de controles tiene que pasar un aspirante a pilotar un avión? Pues tenemos que pasar muchísimos controles de hecho los test psicológicos y psicotécnicos es la base de lo que en los procesos de selección que tenemos que acometer cuando queremos ser pilotos a nosotros también se nos evalúa de manera anual ya no solo nuestra capacidad psicológica sino física y bueno sí que hay muchas oportunidades a lo largo de nuestra vida aeronáutica sobre todo ya cuando llegamos a la operación de líneas aéreas para detectar cualquier tipo de anomalía de hecho Andreas Lubitz en su momento estaba detectado lo que no sabemos es cómo se de alguna manera escurrió o se coló por las grietas del sistema En el caso de que se perciba algún tipo de problema de alteración de la personalidad de un piloto sin que se cuele por esas grietas del sistema ¿qué medidas se suelen tomar? Pues hombre las medidas realmente hasta ahora no habían estado estructuradas nosotros lo que llevamos tiempo proponiendo es que los pilotos estamos expuestos como cualquier otro humano pero igual especialmente al tener una profesión que está sometida a altas dosis de estrés en el que la capacidad no solo física sino mental del piloto es fundamental para mantener la seguridad de las operaciones pues nosotros hemos estado promoviendo desde hace tiempo que hay unos programas de ayuda precisamente pues que permitan detectar de forma temprana pues a la gente que está mostrando síntomas de disminución de su capacidad operativa y mental para que se puedan tomar medidas a tiempo y sobre todo si ya llega a un punto en que su capacidad mínima para pilotar un avión está alterada pues que tenga una forma de recuperarse de manera adecuada ¿el suceso de este avión que se estrella en los Alpes franceses ha provocado algún cambio en la normativa vigente hasta ese momento? sí, claro en Europa cuando desde que ocurre el accidente se promueven varias iniciativas normativas una es en la mejora que esa ya está publicada y está en vigor es acerca de cómo hay que entrenar a los examinadores médicos aeronáuticos para que sean capaces de detectar mejor pues este tipo de patologías también se refuerzan los test psicológicos que se realizan a los pilotos tanto de manera inicial como recurrente para nosotros de hecho la propuesta que nos interesa más es la que está a punto de salir hay una propuesta normativa ahora mismo que está a punto de ser publicada de hecho debería ser publicada a finales de año en el que se instauran los programas de ayuda a pilotos como llevamos mucho tiempo pues insistiendo en la necesidad de que estos estuvieran en vigor que sí que entendemos que tienen la posibilidad de detectar no sólo este tipo de patologías a nivel psiquiátrico sino otras que podrían afectar a la capacidad de los pilotos y que de manera temprana podrían avisar de este tipo de cuestiones también no sólo de manera temprana sino que podrían optimizar incluso las actuaciones de los pilotos para que estuvieran siempre en condiciones óptimas para volar un avión Agustín en este caso sabemos que el comandante de la nave pidió salir de la cabina que este individuo se quedó solo en la cabina que cerró la cabina y que el comandante luego intentó entrar incluso golpeando la puerta con un hacha dos curiosidades ¿hoy día puede un piloto quedarse solo en la cabina? sí y de hecho lo que nosotros decimos porque claro las puertas que tenemos nosotros que están reforzadas cumplen realmente su misión que es evitar que personal no autorizado y con intenciones sobre todo mal intencionadas por decirlo de alguna manera no entren en cabina nosotros lo que decimos es que el piloto cuando se sienta a los mandos de un avión tiene que estar en las condiciones óptimas para llevar ese avión y si no no debería volar el caso de Andreas Lubitsch esa persona no debería estar a los mandos del avión estaba detectado de hecho estaba de baja médica entonces hay una serie de cuestiones que fallaron a la hora de no permitir que este piloto estuviera en los mandos del avión ahora el introducir a otra persona dentro de la cabina del avión para que se quede solo con ese piloto pues entendemos que es un riesgo de seguridad mayor que estamos intentando evitar porque si sale el comandante de la aeronave y entra otra persona que igual no tiene el mismo nivel de seguridad por decirlo de alguna manera que la persona que se va no sabemos si se está degradando la seguridad o si se está aumentando eso fue una respuesta inicial que se intentó dar bien intencionada pero no basado realmente en un análisis de riesgo serio correcto por tanto si partimos de la base de que el segundo de a bordo en la cabina se queda solo cierra la puerta en caso de que esto ocurra como de hecho ocurrió la puerta fue cerrada por dentro no hay manera de abrirla por la parte de adelante es decir el acceso a la cabina por personas autorizadas como puede ser el comandante no en principio no porque si la tiene el comandante hay un problema básico de seguridad si tú le das la llave por ejemplo de esa puerta a alguien ya sea a nivel de clave o a nivel de llave física esa siempre se puede perder entonces incluso esa llave existe para que en una situación de emergencia alguien pueda entrar pero lo que sí que nosotros podemos hacer es bloquear esa entrada que fue lo que hizo Andreas Lubitz en ese momento o sea sí que tenemos un código para entrar de emergencia pero desde dentro de la cabina lo podemos evitar precisamente porque está diseñado para lo que nosotros llamamos actos de interferencia ilícita en este caso serían actos terroristas que intentaran entrar en cabina para tomar el control del avión que eso también sería una condición muy peligrosa como desgraciadamente se puede demostrar en el 11 de septiembre de 2001 y otros casos en los que personas no autorizadas entraron entonces hay gente que dice bueno pues alguien debería poder entrar claro pero es muy difícil decirle a alguien cómo entrar nosotros tenemos nuestros procedimientos entonces si la persona que está dentro entiende que tiene que dejar entrar a esa persona pues sí que le da el acceso y si no el sistema está diseñado precisamente porque hay otros riesgos superiores que el piloto solo esté o sea el piloto además incluso aunque esté solo está acompañado si tiene intención de estrellar el avión lo puede hacer en cualquier momento y de hecho ha habido casos también en que han estado los dos pilotos a bordo del avión y uno ha conseguido estrellar de manera de liberar al avión con lo cual es una situación muy compleja que hay que analizar de manera muy detallada para minimizar el riesgo y nosotros lo que proponemos lo que decimos es que el riesgo se minimiza siempre y cuando consigamos que los pilotos estén en la mejor condición psicofísica posible cuando se encuentran a los mandatos en avión correcto estamos absolutamente de acuerdo que la solución de base es esa y en todo caso me quedo con la idea de que finalmente el acceso a la cabina se opta por el mal menor que en este caso es que quien tenga la capacidad de poder manejar esa puerta desde dentro si la cierra y no quiere que nadie entre no se puede entrar ¿verdad? claro exactamente y pensamos que eso tiene que seguir siendo así porque si realmente abrimos otra brecha de seguridad pues esa brecha de seguridad puede ser explotada y aprovechada por células terroristas o por gente maliciosa pues para tomar el control del avión y entendemos que las consecuencias podrían ser potencialmente mucho peores como ya han sido en el pasado es increíble ¿verdad? que el ser humano sea capaz de levantar esas aeronaves y que vuelen decenas de miles de kilómetros y que un asunto tan aparentemente simple sea tan difícil de resolver es paralógico si ya lo dijo Graham Greene con su el factor humano el factor humano es el factor fundamental en todo lo que hacemos pero desde que diseñamos el avión hasta que diseñamos la operación y hasta que podemos medir de alguna manera la capacidad psicofísica de un piloto o de una persona por eso la seguridad absoluta no existe lo que sí que podemos hacer evidentemente no conformarnos con el nivel de seguridad que tenemos ahora y por ejemplo mediante la implementación de estos programas de ayuda a pilotos que entendemos que son muy efectivos pues por lo menos paliar el mayor número de riesgos posibles a la hora de subirse al avión que tenemos también que reiterar que es el medio de transporte más seguro que hay ahora mismo Agustín Guzmán piloto gracias por atenderme a estas horas gracias y buenas noches gracias a ustedes muy buenas noches cuando habéis escuchado una historia desgarradora se quiso suicidar y justamente estaba en un avión Andrés Lubits un chico aparentemente normal un chico que tuvo algunos problemas de una enfermedad rara en la vista de pequeño siempre había querido ser piloto este chico siempre había soñado con ser piloto pero de 2008 se ve que sufría una depresión severa y los datos ya después de tantos años ya se ha sabido más o menos todo toda la investigación el avión lo podía haber estrellado media hora antes salió también al baño el piloto pero en ese momento no decidió estrellarlo o no se atrevió y fue a la segunda cuando 26 minutos después de querer estrellarlo a la segunda cuando ya estaba por las montañas el piloto se volvió a ausentar se fue al baño aquí le dijo una frase el piloto te dejo a los mandos del avión y contestó a Andreas espero no estrellarlo o eso o más o menos la conversación fue una cosa así que el piloto le dijo cuida del avión o y él dijo eso espero espero no estrellarlo el piloto claro no sabía que de verdad tenía en la mente estrellar el avión cerró la puerta y se mató él y 150 personas tú te puedes suicidar tú te puedes estrellar tirarte de un piso tú puedes hacer muchas cosas que eso es un problema muy grave en la sociedad la del suicidio en un problema que no se habla que no se trata y por desgracia cada día mueren muchísimas personas porque se suicidan pero parece que no se puede hablar del tema y este chico lo quiso hacer y que todo el mundo lo supiera y lo viera pero así todo si tú intentas suicidarte no me cabe en la cabeza que te lleves por delante la vida de 150 personas inocentes no me no me entres en la cabeza ¿para qué? es que no tiene ningún tipo de sentido quería ser recordado no lo sé no sé qué qué quería qué quería mostrar pero esto eso no se hace si te quieren matar pues dejar a otra gente que no tiene nada que ver contigo y la que tiene que ver contigo tampoco eso está claro pero es un caso súper ha habido casos en la historia pero no recuerdo prácticamente casi ninguno que el piroto se suicidara en China hubo uno que se cree que el piroto también se suicidó pero este de Andreas es que para mí no tiene ningún tipo de sentido esa mañana Andreas se despertó a las 5 de la mañana vivía en un en un bloque de a media hora del aeropuerto de Düsseldorf se quedaba ahí en las casas de su novia se quedaba ahí cuando volaba por Düsseldorf por Alemania se despertó se fue a trabajar normal vio a todos los pasajeros entrando contentos y decidió este ya sin matarlo a todos puedo entender que si tenía depresión no aguantara más y a lo mejor no tuvo la ayuda suficiente y se suicidara o si quisiera tendría ideas de suicidio si no recibe la ayuda adecuada pero lo que no tendría nunca es que te lleven la vida por delante de 150 personas que no tienen nada que ver contigo y son absolutamente inocentes pero seguimos con otro caso el de un futbolista un deportista que parecía tenerlo todo contratos fama un amante pero se ve que el amante le molestaba escucha de esta segunda historia porque también es muy cruel y sorprendente nuestro segundo expediente pondrá en el punto de mira a un jugador de fútbol concretamente a un portero de la liga brasileña que había sido parte del once titular del flamengo y del atlético miñeiro se trata de Bruno Fernández Bruno Fernández das dores de Sonza este año este mismo año ha sido puesto en libertad tras pasar seis años y medio en prisión por mandar agredir torturar y matar a una mujer José Manuel hablamos de un hombre que siempre ha estado vinculado al fútbol ¿verdad? totalmente esa era su única vocación hay que decir que Bruno nació en Belo Horizonte en Brasil en el año 1984 y había nacido en una de las muchas familias marginales del entorno y claro eso provocó que viviera su infancia rodeado de miseria pero su talento futbolístico le llevó a ganarse la vida y a huir de aquellas situaciones donde el crimen era habitual yo no soy muy muy futbolero casi que me gusta exclusivamente la selección nacional pero este llegó a ser un futbolista un portero muy aclamado si bastante aclamado una vez que ingresa en las ligas profesionales empieza a ascender como jugador y en el 2006 formó parte de las filas del Flamengo uno de los equipos más famosos de Brasil de hecho este equipo ganó el campeonato brasileño de 2009 en parte gracias a los buenos reflejos de nuestro personaje en la portería donde parece que no tenía tanto control era no solo en su vida personal sino en su manera de relacionarse con las mujeres si porque esa era otra de sus vocaciones las mujeres aunque él estaba casado tenía muchas amantes cosa que además le resultaba bastante fácil por el hecho de ser como hemos visto un personaje popular y participaba incluso en orgías en las que no faltaba el alcohol y las drogas aquí aparece la triste protagonista de esta historia Eliza Silva Samudio una joven obsesionada con los futbolistas especialmente con los del Flamengo el sueño de su vida era casarse con alguno de ellos y con algunos había tenido apasionados romances Eliza había ejercido como prostituta en numerosas ocasiones debido a sus problemas económicos problemas que le acompañaban desde su niñez cuando fue abandonada por su madre a los cinco años incluso había trabajado como actriz en películas pornográficas de bajo presupuesto ya tenemos a los dos personajes del expediente ¿cómo conoce Eliza al futbolista Bruno Fernández? pues fue precisamente en una de esas orgías que los futbolistas brasileños organizaban se ve que Eliza asistió a una de ellas allí conoció a Bruno y como él era por aquel entonces uno de los deportistas más populares del país rápidamente quedó eclipsada y le propuso tener sexo esa misma noche se convirtieron en amantes y esa misma noche quedó embarazada la chica eso no fue una buena noticia para el futbolista pues no la verdad es que se preocupó mucho e intentó convencer a Eliza para que abortara incluso le dio a beber sin que ella lo supiera una sustancia abortiva pero parece que no surtió efecto ¿qué pensaba Eliza? es decir ella quería seguir adelante se dio cuenta de que él había intentado además de convencerle de que abortara incluso que utilizara sustancias para provocarle un aborto ¿qué pensaba ella? bueno ella estaba imagínate súper feliz había conseguido uno de sus sueños que era si no casarse con un futbolista por lo menos quedarse embarazada de un futbolista incluso le contó una amiga que tenía la esperanza de que Bruno se divorciara de su mujer algún día y se fuera a vivir con ella y con el niño el 8 de junio del año 2010 Bruno llamó a Eliza para decirle que iba a regalarle un lujoso apartamento y que un amigo suyo la recogería para enseñarle el inmueble la chica ilusionada esperó la llegada de Luis Enrique Ferreira alias Macarrón uno de los mejores amigos del futbolista pero Bruno tenía otro plan en mente ¿qué buscaba? pues buscaba secuestrar a Eliza así que en el vehículo al que la chica se subió sin sospechar nada iba no solamente el propio Macarrón sino también el sobrino adolescente de Bruno que estaba oculto en el maletero con una pistola en la mano este joven saltó rápidamente al asiento trasero en cuanto el coche se puso en marcha y apuntó a Eliza con el arma como ella hizo el intento de huir él le golpeó con la pistola en la cabeza y en ese momento la chica se desmayó mientras tanto Macarrón condujo hasta las afueras de Belo Horizonte donde Bruno tenía una casa ¿estaba Bruno esperando en esa vivienda? sí pero él se marchó al poco tiempo lo único que hizo fue ofrecerles tanto a su amigo como a su sobrino cerca de 2 millones de dólares si mataban a Eliza y la hacían desaparecer pero tampoco cometieron ellos dos el asesinato sino que trasladaron a la mujer a la vivienda donde Marcos aparecido conocido como Nenem un policía retirado pues se encargaba de ejecutar a personas a cambio de dinero o sea un amigo un pariente trasladan a la chica de allí además de darle un culetazo con la pistola se desmaya la llevan a un lugar la trasladan donde aparece escena este Nenem o Nenem que era una especie de mercenario asesino a sueldo las crónicas de prensa no hablan solo de muerte hablan también de tortura sí la chica tuvo que pasarlo fatal porque antes de matarla Nenem ayudado además por Macarrón y por el sobrino de Bruno ataron a Elisa una silla y empezaron a darle una paliza tremenda cuando Elisa estaba ya moribunda y sangrando además por varias heridas Nenem se encargó de estrangularla después pidió a Macarrón y al sobrino de Bruno que salieran de aquella habitación después descuartizó a Elisa y le separó la carne de los huesos esa carne la transportaría algo más tarde dentro de un saco negro y esta parte es terrible a una perrera donde esperaban cuatro perros hambrientos cuatro rottweilers que se comieron hasta el último pedazo y luego los huesos fueron enterrados y cubiertos con cemento en el mismo recinto José Manuel conviene aclarar que todo el proceso de la relación entre Elisa y Bruno el futbolista queda embarazada tiene a un bebé ella dio a luz y la noche en la que la secuestran la secuestran a ella y al bebé iban tanto ella como el bebé en el coche efectivamente el bebé iba también con ella bueno por suerte el bebé corrió una suerte bien diferente no se atrevieron a matarlo y se lo entregaron a Bruno al futbolista que lo ocultó en su propia casa inventando una excusa de cara a su mujer su idea era darlo en adopción lo antes posible pero el plan se vino abajo cuando las amigas de Elisa que sabían de su relación con el futbolista denunciaron a la policía la desaparición la investigación se centró en el entorno de Bruno y su sobrino fue interrogado y terminó por confesar la policía brasileña se puso manos a la obra y emitió una orden de detención contra el famoso futbolista supongo que siendo un tipo tan popular fue razonablemente fácil dar con él pues no fue tan fácil pero porque se dio a la fuga pero finalmente terminó entregándose en la comisaría de Río de Janeiro y también detuvieron a cinco sospechosos aunque Nenem ese famoso expolicía había salido del país y desde entonces no se ha vuelto a saber nada de él los sospechosos fueron acusados de secuestro asesinato y ocultación del cadáver de Elisa y lograron rescatar al bebé que estaba oculto en la vivienda de un amigo del futbolista Bruno Fernández fue condenado a 22 años de prisión como autor intelectual de la muerte de Elisa Silva Samudio la jueza consideró a Bruno en su escrito como una persona violenta persona violenta y fría articuladora de una trama diabólica apelación pendiente vamos al aspecto judicial de este caso de este expediente juez Bernardo Pinazo buenas noches y bienvenido a COPE bien hallado buenas noches Adolfo juez que puede destacar a nivel judicial del caso de Bruno Fernández pues para mí sin duda lo que puede llamar más la atención es la participación de varias personas en la comisión del asesinato de la joven Elisa ya que se ha podido comprobar que bueno que además del futbolista Bruno pues intervinieron tres personas más pues surge la interrogante de a quién se le debe atribuir la responsabilidad penal del delito cometido esta pregunta tiene una fácil solución ya que desde siempre la ciencia jurídica pues ha distinguido entre lo que es la autoría y la participación en un delito y dentro de la autoría pues se distingue entre autoría directa la autoría mediata y lo que es la coautoría muy fácil Adolfo en la autoría directa el autor principal o el directo es el sujeto que domina la acción que el que realiza personalmente el comportamiento descrito en el delito esto es el sujeto realiza el hecho por sí mismo en la autoría mediata el autor mediato no es quien realiza el hecho directamente sino que se vale de una tercera persona que actúa como un instrumento del mismo es lo que se conoce comúnmente como el autor detrás del autor y que bien puede ser autor mediato o como inductor el que induce a una persona a cometer el delito y la coautoría pues consiste en la disposición de dos o más personas para realizar un hecho conjuntamente y que eso pues se distingue y se aprecia porque existe un elemento subjetivo esto es que existe una confusión de personas que se divide en las funciones y que además es esencial ya que sin la participación de uno no se hubiera cometido el delito en el caso del futbolista Bruno es muy claro que el autor mediato o el autor moral fue el propio Bruno que cargó el asesinato y tanto Macarrón como el sobrino de Bruno y el policía Nemen pues son los coautores del asesinato entre los tres fueron los que hicieron físicamente el delito para mí la pregunta desde el punto de vista judicial es muy clara ¿quién es el que tiene más culpa de todos? pues la solución igualmente viene desde mucho tiempo y es que a los cuatro se le aplica la misma pena por la comisión de un delito de asesinato tanto los autores mediatos morales o inductores como los que llevan a cabo materialmente el delito son responsables en el mismo grado de responsabilidad del delito ¿cuántas cosas aprendemos con usted? juez gracias como cada semana un fuerte abrazo a ustedes enhorabuena por el programa muchas gracias gracias adiós nos ponemos en contacto con Enrique Vega el excedentivo y privado director de seguridad experto en criminología Enrique Vega muy buenas noches buenas noches Adolfo bienvenido a COPE ¿cómo descubre la policía la trama del asesinato de Bruno Fernández? mira Adolfo después de la desaparición de Elisa la víctima las amigas de esta denunciaron la situación a la policía y argumentaron que podía tener algo que ver Bruno en todo ello ya que conocían dos datos importantes el primero que ella había quedado embarazada contra la voluntad de Bruno donde incluso había intentado que abortara y el segundo que ella ya lo había denunciado alguna vez y por lo tanto comentaba a sus amigas que Bruno era violento con ella aún así esto solo pone en el punto de mira a Bruno pero hacía falta mucho más para involucrarlo en el crimen que en ese momento aún no se conocía solo existía el dato de la desaparición la torpeza en el traslado de la víctima a una residencia el propio Bruno a la fuera de la ciudad siendo una persona tan conocida y todo ello deja claro la inexperiencia y la no premeditación del asesinato en ella se perpetra la primera parte del asesinato el maltrato a la víctima donde Bruno participa de forma activa es justo en ese momento donde unos vecinos de forma anónima denuncian la paliza que está aconteciendo en la vivienda y recordamos propiedad de Bruno aunque Bruno se marche a poco después este hecho y la demanda de paternidad junto con los demás indicios que indicaban que tenía razones para aceptar contra ella suscita la petición al juez del registro del domicilio habitual y de algún otro segundo domicilio en el registro de la vivienda encuentran prendas que puede pertenecer a la víctima encuentran pañales de bebé algo que no debía haber allí puesto que Bruno no había reconocido a paternidad y no tenía hijos de tan corta edad la denuncia anónima de la que hablábamos de la paliza a la víctima hablaba claramente de tres personas y en ella se hace una descripción clara de los dos acompañantes de Bruno de esta forma localizan al sobrino adolescente que es sometido a un largo e intenso interrogatorio y aunque en primera estancia confiesa que habían asesinado a la víctima declara que no sabía cómo ni que habían hecho con el cuerpo más tarde es sometido a los interrogatorios donde podemos imaginarnos levemente la dureza que emplearían y el miedo que eso produciría al sobrino adolescente y es ahí donde termina confesando que han llevado a la víctima moribunda a casa de su verdugo que habían asesinado a Elisa y que lo habían hecho y lo que habían hecho con el cuerpo la recopilación de pruebas indicios y testigos forzosos interrogados sirvió para que los distintos interrogatorios posteriores a los que se sometió Bruno terminara confesando el crimen Enrique Vega gracias y hasta la semana que viene a vosotros hasta la semana que viene gracias ahí queda clara cómo fue la investigación policial Bueno, aquí tenemos el segundo episodio el segundo caso no se parece al anterior pero sí que para mí tienen dos cosas que los hace absolutamente iguales ¿y cuáles son? Las dos son la enqueduridad uno que mata más de 100 personas tirándose con un avión y el segundo futbolista famoso en Brasil lo tenía todo tenía mujer y le gustaba mucho se ve la fiesta y otras mujeres que no eran la suya y deja embarazada a un amante y envía a alguien paga a alguien mucho dinero para que la mate y yo me pregunto yo en mi mente me hago esa pregunta o pregunta reflexión ¿qué era peor? ¿que se enterara tu mujer de otra de tus amantes? o que decidieran matar a una persona que encima es la madre de una de uno de tus hijos ¿qué es peor? en la en esta balanza y eso es lo que no me entra en la cabeza como no me entra en la cabeza como andreas mató a 150 personas inocentes porque se quería matar no me entra en la cabeza como este portero brasileño este futbolista decide matar a una persona y seguir con su vida pagó a un sicario a un ex policía sicario y decidió este hombre matar a una persona que es peor que se entere tu mujer de la quinta amante que tienes que ya seguramente su mujer ya sabía que tenía amantes o quitar la vida asesgar la vida de una persona no lo sé qué le pasó por la cabeza a este hombre no sé si es que era un tío que es secreta en superior que dijo bueno esta la podéis matar os pago como gano mucha pasta os pago y ya está el tipo ha salido de prisión y va a seguir con su vida seguramente y ya no es portero de fútbol ya no va a jugar a fútbol pero este hombre seguirá una mujer ha muerto por su culpa como ha dicho muy bien el juez aunque tú tengas la idea y no la mates y la mate otro tú tienes la misma culpa que el otro creo que está muy bien eso es un dato que yo creía que si tú habías matado físicamente tú a la persona yo pensaba que tenías menos pena se ve que no que es la misma pena perfecto pero yo me pregunto en qué momento piensas que es buena idea pagar dinero a un sicario para matar a una amante tuya con la que has tenido un hijo pues si tienes dinero mantén al hijo aunque no iba contigo mantén al hijo y a la madre si tienes dinero ya está no pasa nada no lo vuelvas a ver no lo vuelvas a quedar con ella tu mujer pues a lo mejor no te perdona o a lo mejor sí pero de repente con esta te vas a por la cabeza matarla y llamar a un sicario que lo haga me pueden contar mil historias los psicólogos me pueden contar lo digo en el buen sentido me pueden contar muchas teorías para mí esto no tiene ningún tipo de sentido quitar la vida de una persona porque has tenido un hijo con ella y era tu amante y la mato me la quito de en medio esto significa que este hombre no tiene escrúpulos que este hombre no tiene apenas sentimientos para nada se debe creer superior a todo el mundo y por eso hizo eso en ese momento pero este hombre está libre este hombre vivirá lo que le quede de vida perfectamente pero la familia de la chica nunca la volverá a ver y eso es lo que a veces hecho en falta de la justicia que parece que al final favorecen más a los que lo han hecho mal y se olvidan de los que no han hecho nada y los que van a vivir sin un ser querido gracias a todos esto es CB Emprendedores nos vemos en el próximo capítulo de Crónica Negra y también comentaremos otros vídeos en estas reviews en estas actualizaciones que estamos haciendo en el canal comentaremos también todos los vídeos que podamos para que si hay datos nuevos del tema del que hablamos del tema que escucháis si hay datos nuevos lo sepáis si no volveré a dar mi opinión sincera sobre el tema del que se habla para darle un aire diferente para darle un toque diferente y así que volváis a disfrutar de todos estos vídeos de este canal increíble este canal variado de temas muy variados y de casos sorprendentes gracias y hasta el próximo episodio que nos vemos que nos vemos el próximo episodio de la próxima